Gracias Señor, por mi Señor, un pueblo unido Señor, el nombre de los cabales, el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales, el nombre de los cabales, el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales, el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales, el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales. Un pueblo unido, y el nombre de los cabales. Tus hijos van a venir El ministerio hoy Cuando el propósito de Dios Se cumple en la vida de José Es cuando es vendido como esclavo Cuando el propósito de Dios Se cumple en la vida de Daniel Es cuando he metido en el foso De los leones Cuando el propósito de Dios Se cumple en Jesús Es cuando él tiene que ser Yo creo Yo creo Yo creo Me parece que tú sobras de pie Yo creo Amor Dile saldrá como oro No pierdas la fe Dile saldrá como oro Ahí viene la mano de papa Ahí viene Saldrá como oro Toda la impureza del oro Está en la superficie Vamos a sacarlo Y es por eso que muchas veces Cuando tú te estás llevando Muchas de las cosas que la gente va a ver primero Son todas esas imperfecciones Son todas esas burbujas Pero debajo de esas burbujas No pierdas las No pierdas laвидas Niña Todos esos burbujas No pierdas la manera No pierdas la tierra No pierdas laatoon No pierdas la tierra Soneto Son grande